bueno y así es después de haber disfrutado ese cafecito riquísimo continuamos aquí en casa de la niña patricia y don esteban por aquí la carro se va a hacer ya las artes en las tortillas vamos a ver qué diferencia hay entre las tres tortillas ahora y a los hombres también están lavando las manos y quieren ayudarle quieren mojar el cabello no es que le van a ayudar a por tiempo no bueno entonces está aguadito pero ustedes son tan inteligentes que las pueden echar así es su punto de cómo las deja la masa entonces por eso se le quedaba así no porque a media vez la bolsa es un accidente pero no no pero sí 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 está quedan quedan hasta aquí para que está juancito también juan quiere echar una tortilla a ver quién se ha fijado en algo yo en la primera tortilla que echaron me fijé de algo ya quiero ver quiero ver el tamaño que muy en media le echó el tamaño el modo de echarla yo la hice así porque si no pero la muchacha la he hecho con esta mano con la izquierda lo normal es con la zurda lo normal es con la derecha pero lo normal de uno ustedes no es la derecha yo cuando he hecho con la derecha yo aquí la tiro bueno que no todos creo que le hacen la misma pero como hay quien que usa hay una persona de aquí bien corteña pero así bien aplauden ¿quién vos? no tampoco lo voy a decir mi prima la jenny mi prima la jenny en tres palmas le daba a la jenny pero ella porque es prueba no porque le va a dar celos le va a dar celos a Juan porque metí a la jenny pero la novia de Juan va ay esa mami mira la boca ya la pegació ya la primera los nervios la boca ay diálogo ella este ya se fue la señora suya este a quien de ustedes le han pegado con una tortilla en la cara gracias a mi no a mi no porque como yo aprendí tortillas solita no pero la amenaza la mamá la amenaza la amenaza a usted a usted le pegaron alguna vez con una tortilla o ha visto a alguien que le han pegado con una tortilla yo siempre he prendido una man una tortilla a a porque aprendí a a tortilla puchya pero con una y no la van bien la ropa la van a entrar a mi mamá mas que una prima pero dígame yo yo siento que con una quemada no va a prender mas rapido yo siento que con una quemada no va a prender mas rapido no es mas a rígida la prima de los seres humanos sensibles. Para enseñarle algo ya sea a cualquier trabajo a una persona. Dicen que a los que aprendí para que aprendieran a enseñar también a lo de ellos. Con el chuzo. Dios me guarde. Miren, miren ese comal con cuatro leños, este trabaja. Allá hay tortillas de grandes tamaños, hay unas finqueras, hay otras. ¡Ah! ¡Sinqueras! Yo para que sinqueras era una gran gallina. No, finqueras. Ella es una tortilla de finqueras muy buena. Porque la de acá, así son las guasparras. Pero así de gallita, pero así. Dos, tres. Y que le haga algo bien tostador. Dos dobleces así. Esta fue misión, ¡tás! Bastante complicada. Hasta pequeños tortillados. Y ahorita es una tortilla más pequeña, la primera, ¿Cállate? Es una tortilla más grande. Ni grande, ni pequeños y pequeños. Pero así es mucho. Así son las memelas que echa mi mami. El trabajo que tiene. Así son las que echa y me como cuatro. Se pone básicamente ocho tortillas de privado. ¿Qué dicen aquí? Sí, yo sí. Porque yo probé también. Nosotros con mi papá. ¿Las tortillas de maicillo? No, a porrear maicillo. No, no, no. Nosotros allí en los palos de coco donde... Tiene hielito aquí. Entonces estaban chiquitos todavía unos palos que habían ido. Yo creo que esos ya los volaron. Allí me encaramaba yo a botar una hoja. ¿Y con aporreado? Sí, con eso aporreado. Ya después cuando ya vio a mi papá que ya le hallábamos bien. Ya los hizo la paletilla ya normal. Sí, los hizo a los dos con mi hermano. Y ahí íbamos a cofiar maicillo de ese panameño. Se pica más. El que pica más es la paleta. El zapa dice que picaba también. Esa. El zapita. A la niepa. Y el hielito. Y es cuando empezaban a huertesarse el sol, man. Estudio Kive. Los diáventales apalete. Entonces no existían las máquinas todavía. No, todavía no. Ya hace varios años verdad. Ya hace. Ya hace. Allí. Allí en el Tempisque donde vivía mi madrina Tula. Parayacito. En ese... En ese... ¿Dónde vivían ustedes? Allí. Allí hacíamos mil. Allí empezamos a coger nosotros. Una aplanadita. Ají. Una aplanadita. Y verdad. Y verdad que no sale ese jabatillo picado porque del frijol. Al del frijol. Pero yo al que más le sacateaba de ver el arroz. El de la Roma. El de la Roma. El de la Roma. El frijol se ha aporreado pero el arroz no. Viera el arroz como pica. Pero le echarle chile en el plato. Echarle chile en el plato. Una vez pide como lo sacaron en el pilón. Ah, el pilón. Fíjense que una vez un tío me dijo. ¿Cómo ve esas tortillas usted ni a Patricia? Ah, que están bonitas. ¿Tan bonitas todas? Si. Ah, va después. Que talifican estas muchachas. Ah, si hombre. Ya está en la masa de punto. ¿Qué les gusta? Y yo les diría. No les creo mucho. Bien, jamás que mire. Va. Va pues, va pues. Voy a creer entonces. Vamos a plancharle el pelo a la Olga ahorita. Olga nunca planchaste así con esas planchas. Ropa. No, es solo para abajo, Juan. ¿Y quieres? Es que tiene almíndolas. Ah. Ah. Si se le van a bajar. ¿Para arriba o para abajo? No. Es que es para acá. Ah, para acá. Es que la Olga es medio para abajo. No. Para abajo se la van a bajar. ¡Ay! Pero eso quema. Espera, espera. Echarle una plaza para que queme. Para que queme. Para que queme. Que estallaste, calle. Es el secreto, ¿o qué, hermano? Es con saliva, a la huesa. Vaya. Pues si. Ah, pero abuela es un llano. Es bueno. Ajá, son bonitas. ¿Así dice? Es con ayuno. Es que no es lo que acabas con este marquet? Se lo puedes dejar destripada. Vaya, para que te suban, dice. Ya casi terminas, hipota. Sí, pero no cae. Ya terminamos ya. Ya. Bueno pues muchachos, yo creo que ya nos vamos a ir despidiendo de aquí de... Don Manuelito, mejor. Quedate vos pues. Nos vamos a ir despidiendo de la casa de Don Manuelito. Gracias por habernos recibido otra vez. Gracias por que ustedes también han venido aquí pues a apoyarme. Pues yo me sentía solo. Un poco como algo. Yo le decía a la toati que falta mío, ya salió a estar con los picotes y hoy pues no nos podías. ¿Y me voy a dar mi pescado? Porque lo tiramos con todo. ¡Venga Carmen! Yo pena me voy a decir que voy a pescar. ¡Venga vergüenza! Al menos yo me retiré. No, a mi pena me da Carmen. No, pero porque me miran aquí ya me cambié. ¡Ay! Al menos si ven a la carita, ella sí traveseña. Se aventó un pescado. Pura iguana que hay echado. Ajá, ella sí. Pero este... Lo bueno es que los... Y todo por nuevo. Amarrártelo y ponerlo de estado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver cuántas están! ¡Ay! Saludos allí para la tarjeta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Saluditos allí para el amigo Justo. Saluditos allí para el amigo Justo. Saluditos para el amigo Justo y también para el amigo Marco. Siempre, siempre. Siempre ha sido justo. Siempre ha sido justo. Siempre ha sido justo. Siempre ha sido justo. ¡Qué bien de Aramco! ¡Vaya! Mejor si vamos a mandar un saludo que lo mande uno solo para que se escuche. ¿Por qué no? Sí, te relajito. Sí, un saludo. Amigos suscriptores, pues gracias por acompañarnos en esta serie. Pues quiero mandar un saludo a todos los amigos suscriptores que están pendientes. Antes que me cacheten, ¡saludos! ¿Alguien más? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Un huecho! ¿Me van a mandar a los hijos otra vez? Bueno, pues como no te hicieron, saluditos para mi amiga Angela, para mi amiga Mirna, para Petra Herrero, que la quiero mucho, para todos los que me escriben en general. ¡Un huecho! Me van a mandar después a mí. ¿Qué pasa a la Olga? ¡No! Saludos y bendiciones para mi amiga Mirna, mi amiga Norma, para mi amiga Esther. ¿Alguien más? ¡Saludos! Para mi amiga Denia y Alicia. Para el amigo Miguel Aranjo, como ya había dicho, para el amigo Miguel López, su esposa Celia Barahona, mi amiga Celia Turcios, la amiga Ángela Roaí, a la amiga Ángela Roaí. Roaí. Ese es otro nombre. Y a la amiga Angelita Pérez, a mi amiga María Santiago, y a todos los que me escriben. ¡Saludos! Casuales, le voy a dar para la cachucha. Saludos para el amigo Miguel López, a mi amiga Celia. Saludos para el amigo... Saludos. Anthony... Anthony Soprano. Saludos para el amigo Kiria. También para mi tía Díaz. Saludos para la abuelita, para mi abuelo Jorjetí, para la esposa de mi abuela y para la amiga Celia... Y eso es otro nombre de la Lorena. Saludos. Y para... para la amiga Celia Turcio y para la amiga Mari. saluditos entonces gracias, gracias a todos los amigos por habernos recibido en este día, pues en sus casitas gracias a Dios también que nos permitió hoy un día maravilloso y si Dios nos permite, pues vamos a seguir adelante enviándoles estos videos saludos a la familia Varela saluditos y con estos saluditos nos despedimos y nos vemos hasta luego saludos, que Dios me los bendiga donde quiera que estén y nos acompañe siempre hasta un próximo